Este grupo de trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán bloqueó por un espacio de 30 minutos la carretera Chiclayochota como medida de protesta contra los administradores judiciales vinculados al Grupo Viedo, quienes se reinstalaron el pasado 3 de agosto. De necesidad, hay un artículo de ley que a nosotros nos beneficia por la necesidad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos remuneraciones atrasadas, no tenemos para comer. Entonces, estos mismos comerciantes tienen el temor porque este grupo va y les amenaza y les dice que la venta no es legal. Colocando piedras y quemando caña de azúcar, los manifestantes bloquearon un tramo a la altura del cementerio del mencionado distrito azucarero, lo cual restringió el paso de vehículos que venían de Chota y de aquellos que iban hacia los caceríos del distrito de Chongoyape. Durante la protesta se formaron largas filas de vehículos, luego se hizo presente un grupo de efectivos policiales, quienes dispersaron a los trabajadores y estos se dirigieron hasta la puerta de la fábrica al cumplir 14 días en lucha, buscando recuperar la administración del mencionado ingenio azucarero. Somos los responsables juntamente de quien va a hacer la venta, el juicio es el sindicato. El sindicato es como una organización jurídica inscrita en los registros públicos. En todo caso, están boicoteando su intento de venta con los compradores, digamos. Y eso a que también el comprador nos baje los precios, nos margina en precios y hay un oportunismo, hay un aprovechamiento que va en contra de los trabajadores. Aseguran que continuarán radicalizando sus medidas de lucha.